Ileana, felicidades, felices y contentas, hoy en este día anuncial, sábado 13 de septiembre, en este maravilloso salón de recepciones de Paredizo, que sigan las palabras por favor, felicidades, felicidades Miss Ileana, y ahí está el rostro lleno de alegría, de felicidades Miss Ileana, felicidades, a hoy pareja que hoy ha decidido unir sus vidas, ante la ley de Dios, ante la sociedad, hoy matrimonio civil, matrimonio religioso, felicidades y las palmas por favor familiares. ¡Gracias!